No, comadre, no me ha caído nada. No, no me ha caído su estímulo, comadre. Yo sé que me prestó tres huercos, pero no me ha caído, no me han depositado nada. Se me hace que hasta ni están cayendo el dinero, hombre. No, 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 no. Mi vieja se hizo la lipo con una tanda que hizo, comadre. Es que ella le entró, tiene como un año en esa tanda, por eso se hizo la lipo. Y no fue lipo, fue Tamitag, nomás, comadre. No, pero cayendo, cayendo su dinero, yo se lo llevo, comadre, hasta su casa. No, hombre, a Cancún fue un paquete que agarró mi compadre, un paquete. Por eso me vine para acá de vacaciones, comadre. Sí, es que mi compadre nos invitó, comadre. Me invitó a pagar un paquete por todos, hombre. Espérese, comadre, tranquila, no se enoje. El cheque de trompos tampoco cayó, comadre. Los seiscientos tampoco cayeron. No sé, es que, miren, pero cayendo su dinero, yo se lo llevo hasta su casa. No se preocupe, comadre. Ya sé que me prestó tres huercos para ponerlos en el income. Yo le voy a llevar ese estímulo, sí, el estímulo de Biden. Yo se lo voy a llevar, comadre. No, pues, tranquila, tranquila, comadre. Ay, comadre, como es usted, hombre. ¿Me está acusando que piensa que soy rata o qué? Ah, sí, ¿se quiere llevar, comadre? Órale. No, pues, no me cayó nada, comadre. Cayendo yo se los llevo, ya le dije. Y ahí me saluda a mis hijados, comadre. Dígale que los quiero mucho y, pues, ay, ay. No me ha caído, comadre. ¿Cómo que sí los quiero, pero no me ha caído el estímulo, su estímulo? No me ha caído, comadre. Ese dinero, ya sé que es de usted, es de los niños. Sí, va a caer a mi nombre ahí, pues, en el banco, en mi banco. Yo se los llevo, comadre, no se preocupe. Ándale, comadre. Este, sí, este, ay, síganmelos prestando para el otro año, para hacer el income. Es que, pero, le voy a decir una cosa. No, 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 no lo de por un hecho. Los mil cuatrocientos por cada chamaco, no los de por un hecho, porque a muchos no se los están mandando. Al contrario, comadre. Uno, uno le toca pagar. Se me hace que usted me va a dar algunos doscientos, trescientos dólares para atrás, comadre, porque no voy a pagar tanto. Ay, comadre, este, mida su vocabulario, comadre. No, comadre, iré cayendo su dinero, yo se lo llevo. Ándale, comadre. Comadre, sí. Ándale, sí, sí, lo que usted diga. Ándale, sí, sí, vaya, vaya, vaya. Está loca la comadre, no, hombre. Lo caído, caído, mira. La idea nomás tenía ochenta centavos en mi cuenta bancaria. Mira, Cancuncito, papá. Vieja, ¿dónde estás, vieja? Dejame ir con mi vieja, no se va a ir con un negro de aquí, de Cancun, y entonces, sí, pierdo. Ay, ay, pierdo por acá, me ganan el estímulo de mis ocho huercos también. Vieja, vieja, vieja. ¡Fiesta, mamá! ¡Vámonos, vámonos pa' el batey, que hay un mochiche dentro del monte! ¡Vámonos!